El documento del Plan General Estructural se expondrá de nuevo la próxima semana y permanecerá en exposición durante 20 días hábiles, contando desde el día siguiente de su publicación en el documento oficial de la Comunidad Valenciana. Es la primera vez en toda la historia de Edenia en la que se abre un proceso de participación ciudadana real y efectivo para elaborar el Plan General Estructural. Nunca antes se habían mantenido tantas reuniones con tantos colectivos sociales, económicos y políticos y por primera vez se han escuchado todas las voces, y no solo eso, se han incorporado las sugerencias e ideas de toda la sociedad dianense. Eso es lo que ha sido la primera exposición pública del Plan General Estructural y esa ha sido desde luego nuestra forma de hacer partícipes a toda Edenia de su futuro como ciudad. Por este motivo, por la responsabilidad que tenemos con esta ciudad y para evitar demoras que puedan dar al traste con todo el trabajo que se ha venido realizando, voy a firmar un decreto de alcaldía mediante el cual se va a abrir el plazo de la segunda exposición pública del Plan General Estructural. Queríamos hacer partícipes de este trámite a toda la corporación municipal porque eso era lo que habíamos planteado, un pleno extraordinario, para que no fuera yo, como alcaldesa, la que firmara el decreto, sino que fuera todo el pleno el que aprobara la segunda exposición pública. Pero cabe destacar que ciertos partidos de la oposición municipal parece que prefieran dinamitar todo el proceso de participación pública y transparencia y retrasar los trámites hasta un punto sin retorno. Puede ser que nos hayamos equivocado en la precipitación de darle toda la información a los grupos políticos. Es decir, nuestro pecado puede ser que los grupos políticos tuvieran toda la información. El lunes a mediodía, antes de convocarse las comisiones y el pleno, la orden era que se diera toda la información. El lunes a mediodía llegó toda la documentación que se había modificado del Plan General Estructural y el martes, y el lunes por la tarde, el despacho del secretario está cerrado, y el martes por la mañana ya tenían toda la documentación. Finalmente, esta segunda exposición se hará por decreto, ya que todos los partidos de la oposición rechazaron en la última comisión informativa acelerar el proceso por falta de tiempo para estudiar toda la información. El señor Chalet volía hacer una comisión urgent y nosotros no le vamos a aceptar, no le vamos a dejar que pasara esa comisión urgent, porque todavía nadie ha justificado la urgencia de que este plan estructural estigui aprobado antes de no sé qué día de mayo. La urgencia de aprobar el plan antes de las municipales radica en la caducidad del informe de sostenibilidad ambiental del documento.